Hola mi gente, buenas tardes. Robinson González de Tenerife, escritor del libro Hazlo Ahora y creador del Seminario Intensivo Hazlo Ahora. Súper contento de poderme comunicar a esta hora con ustedes. Siete de la tarde desde Canarias. Qué rico comunicarme desde Canarias. Con todo el mundo, una tarde preciosa. Gracias a todos los que me habéis apoyado el sábado con la comida que hice. Natalia, gracias Natalia por conectarte. Un abrazo. Y Jorge también lo veo conectado por ahí. Un abrazo para ambos. Pues nada, no sé por qué no me están apareciendo acá. Bueno, pero no importa. Yo después leo, ¿eh? Yo después leo los comentarios. Es que no sé por qué no me aparecen. Están ahí. Bueno, les decía que súper contento. Gracias por haberme mandado tantos mensajes, enviado tantos mensajes cuando estuve cocinando el día sábado. Creo que me quedó muy bien, ¿eh? Creo que me quedó muy bien porque repitieron. Y eso es buena señal. Hoy tenemos algo interesante que ver. Hoy tenemos algo que me encanta porque casualmente el sábado les conversaba sobre lo que era el caos en la vida de los seres humanos, en la vida de las personas. Y hubo un momento en que a mí el caos tocó mi vida. Y entonces decidí hacer algo rápidamente por salir de ese estado emocional, por salir de ese estado mental en el que había entrado. Y les voy haciendo un estudio que, por cierto, esta semana tengo una sorpresa, ¿eh? Ya todos sabéis que este es mi libro, el primer libro de una trilogía que saqué. Esta semana sale el segundo libro. Ya lo tengo listo. Lo voy a anunciar luego y lo voy a tener disponible también en el evento. En el evento van a estar disponibles tres. La trilogía completa va a estar disponible en el evento de Tenerife. Dos y tres voy a estar en Barcelona con la Inga García Calvo en el evento Vuelvete Imparable, el evento número uno de España. Pero luego regreso a mi Canarias Bella y vamos a estar aquí también haciendo un pedazo de evento muy bonito para la gente de Canarias. Días nueve. Día nueve. Día sábado doce horas trabajando conmigo y el día pasar en Tenerife. Y recuerden que después voy a estar en Gran Canaria el sábado dieciséis, si mi memoria no falla, también compartiendo con la gente de Canarias. Un pedazo de seminario que vamos a tener donde te voy a enseñar a hacerlo ahora, donde te voy a enseñar a trabajar en el presente y comenzar a construir ese futuro que todos merecemos, pero con las herramientas necesarias para que eso se logre. Así que viene un mes de junio bellísimo para aportar soluciones a la gente y aportarle valor. Bueno, vamos a entrar en materia porque solamente tenemos 15 minutos y ustedes saben que esto es 15 minutos de motivación con Robiso González. Vamos a hablarles de unos hábitos, de siete hábitos que te pueden generar caos en tu vida. Y lo que quiero es que te pongas en modo alerta, que te pongas en ese momento mental donde estés muy atento a que alguna de estas conductas o hábitos los tengas en ti y que rápidamente los quites del medio, te lo quites de encima. Es muy importante esto, ¿eh? No estoy viendo los comentarios, no sé por qué, pero gracias a todos. Sé que está Victoria, Belén, Cristina, Yescarly, Amaya, Natalia, América, Jorge, Yanni y sé que deben haber más mensajitos, pero no me están saliendo ahora, pero después yo prometo contestarlos como siempre lo hago. El primer hábito que tienes que tener cuidado, cuidado si tienes esto, por favor, te lo pido, el primer hábito, esto me llevó a mí a tocar fondo, este que te voy a comentar, y ese hábito es el de la intermitencia. ¿Cómo sabes si tienes este hábito destructivo, este hábito tóxico en tu vida? ¿Sabes cómo lo sabes? ¿O sabes cómo te puedes dar cuenta si lo tienes? Uno, eres de los que abren los libros y no los terminas. Comienzas a leer un libro o no lo terminas. O comienzas a hacer una actividad y te abures rápido y la dejas. Comienzas en un proyecto y no lo terminas tampoco. Si tienes este hábito de ser intermitente en todas las cosas que estás haciendo o te das cuenta que lo repites mucho, yo creo que te recomiendo es que rápidamente, rápidamente comiencen a trabajar en eso. La intermitencia es el peor hábito que puede tener una persona emprendedora. Es el peor hábito que puede tener cualquier persona para desarrollar cualquier cosa que quiera en su vida. Y eso a mí me llevó al caos. Porque comenzaba a hacer algo y luego la semana lo dejaba. Comenzaba la semana y lo dejaba. En varias cosas de mi vida. En varias. Y a veces uno en algunos detalles no se da cuenta que estás cayendo en ese error. Así que la intermitencia, afuera de nuestra vida la intermitencia, si haces una cosa, si empiezas a hacerla, no la sueltes hasta que la hayas finalizado. Solo así entrenarás a tu mente que lo que tú comienzas a hacer lo termina independientemente del resultado. Que el resultado sea para evaluar si lo que empezaste a hacer y terminaste merecía la pena. Sin embargo, al final, así haya salido mal, es una manera también de aprender, ¿vale? Eso por un lado. El segundo hábito. Yo hablo muy rápido, ¿eh? El segundo hábito que tienes que tratar de evitar a partir de ahora es estar tan pendiente de lo que te dicen las demás personas a ti. Uno está tan pendiente, perdón, de lo que piensan las demás personas acerca de uno. De lo que piensan las demás personas. Hay muchos. A mí me agobiaba pensar todo el tiempo qué pensarán los demás de lo que yo hago. Y eso te genera un estrés tan grande porque empiezas a cometer errores como, por ejemplo, no dices que no. O intentas quedar bien con todo el mundo o caerle bien a todo el mundo y esto no es así. Hay personas a las que no le caigo bien. Yo me acepté así y acepto a las personas a las que no le caigo bien. Bien, acepto y entiendo que hay personas que no van a identificarse con mi mensaje y no tiene por qué esto tomarme. Yo no tengo por qué tomarme esto como algo personal. Yo no tengo por qué estar pensando que los demás piensan de mí bien o mal. ¿Sabes? Como dije hace unos días, lo más importante, lo más importante en esto que te quiero decir es que cuando llegue la noche tú te sientas tranquilo y eso te lo dicta tu propia conciencia, ¿vale? A ver, ¿qué es el segundo? El tercer punto. Atención con el tercer punto. Importantísimo porque tiene que ver con tus finanzas. Tiene que ver con tu área del dinerito en casa. Ese tercer punto es gastar más de lo que ganas. Eso también lleva a uno al caos, te lo digo yo. Llevar, gastar más de lo que ganas. O está el otro extremo. El ahorro compulsivo también es un hábito incorrecto. El ahorro compulsivo, las dos cosas. Gastar más de lo que entra es un error que tarde o temprano te va a pasar factura. Y el otro, que es el ahorro compulsivo, es donde tú no quieres gastar absolutamente nada. Hay una historia muy triste de una persona que conocí, que era vecino de donde yo vivía, que la persona nos daba cierta penita, ¿sabes? Nosotros ayudábamos incluso a nivel financiero, a nivel económico a veces. Y le comprábamos cosas y en total que el señor murió de viejito. Pero después que murió, nos enteramos que tenía una cuenta donde había mucho dinero ahorrado que le quedó a alguien de su familia. Era una persona que realmente no gastaba absolutamente nada. Era un ahorro compulsivo. Se fue sin viajar, sin conocer nada. O sea, no invirtió ni siquiera en él mismo. Así que los dos extremos son realmente dañinos. Te llevan al caos. Bien, van tres. Te recuerdo el primero. No seas intermitente. Cuando empieces una cosa, termínala. Lo segundo. Deja de estar preocupándote por lo que piensa la gente de ti. Tampoco hay que creerse uno el centro del universo. Las personas están pensando en lo suyo, así como tú tienes que estar pensando en lo tuyo. Lo tercero. No gastes más de lo que entra o de lo que ganas, pero tampoco tengas un ahorro compulsivo. Porque los dos extremos son malos. Voy con el cuarto hábito. Recuerda que te hablé de exactamente siete hábitos. El cuarto hábito es la mayoría de las personas, por no decir todas, olvidan lo importante por hacerlo urgente. Y a mí me pasó. Es decir, yo descuidé en mi vida todas las cosas importantes realmente de mi vida por ocuparme solo en resolver las agentes. Y a lo último, eso me pasó factura. Y factura grande me pasó eso. Yo lo cuento en el libro, lo cuento en mis conferencias, lo cuento en el seminario, lo cuento en todas partes porque es parte de mi experiencia. Pero te puedo decir que cuando tu enfoques solamente va en lo urgente y olvida las cosas importantes de tu vida. Esas cosas importantes las vas a perder. Porque fue tanto tu enfoque en resolver esto, esto urgente que tenías que sacar hoy. Y a mí se me puede preguntar, Robinson, ¿y qué hago? Si tengo algo urgente, entonces ¿qué hago? ¿Lo dejo? No, sigue trabajando en lo urgente, pero no le quites la vista a lo importante. No le puedes quitar atención. Por algo se llama lo importante. Resuelve lo urgente sin quitar la vista de lo importante. Lo urgente va a estar ahí siempre. Lo urgente vas a tener que resolverlo, esté lo importante o no esté. Pero créeme una cosa, es mejor que tengas que resolver eso urgente estando lo importante al lado tuyo. Cuando pierdes eso importante que está al lado tuyo, lo urgente se va a hacer más grande. Lo vas a ver como un problema muy insuperable. Y va a doler. Eso es caos también. ¿Ve? Porque pasé por ahí, por eso te lo digo. Así que ese es el cuarto hábito que debes tratar de eliminar de tu vida ya. Quinto hábito importante. Sentirte mal por aquello que no tienes. Sentirte mal por aquello que no tienes. Eso es enfocarse en la carencia, enfocarse en lo que te hace falta. Y aquí hay un pensamiento de Roberto Pérez. A Roberto Pérez, una persona que sigo mucho, y hay un fragmento de Las Máscaras del Miedo que me encanta. No sé si alguno lo conoce, a Roberto Pérez. Y hay un fragmento que dice, algo más o menos así, si no, si me equivoco me disculpan, ¿eh? Pero dice algo más o menos así, gozamos poco por lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos hace falta. Gozamos, a ver, porque es un poquito complicado, pero es verdad, mira. Gozamos poco por lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos hace falta. ¡Qué tremenda frase! Estamos tan preocupados por aquello que no tenemos. Y no recuerdo quién dijo, no te acuerdas que nacimos desnudos. De ahí para adelante todo es ganancia. Así que deja de preocuparte por lo que no tienes. Empieza a disfrutar lo que sí tienes ahora en tus manos. Muy bien, ese es el punto número cinco. Hoy voy bien, ¿no? Sí, vamos bien. Punto número seis. Intentar leer la mente de los demás. ¿Qué caos más grande trae esto a tu vida? Cuando tú empiezas a pensar por la otra persona. Es decir, tú te montas una película. Yo no digo tú, cualquiera, allá afuera. Se monta una película de algo. Empieza a pensar, oye, aquello lo está diciendo por... ¿Qué será lo que quiere decir? ¿Será que está haciendo eso por mí? ¿Será que está actuando de esa manera? Claro, seguro es que no le gustó lo que yo hice. Y te empiezas a crear una película que generalmente no es una buena película y no tiene un final feliz. donde tú sientes que es el mundo contra ti. Todo porque tú estás leyendo mente. Tú crees que sabes lo que los demás están pensando. Entiende algo. No te tomes las cosas personal. Que conozco gente que se toma las cosas personal. Todo lo que sucede es en su contra. Todo. Esto está sucediendo. Seguro lo está diciendo por mí. Claro, se está comportando de esa manera porque a lo mejor no le gustó que yo hiciera esto. Madre mía, eso es no tener vida. No te tomes la vida personal. Ese es el número 6. Número 6. Y voy con el número 7. Número 7. Cuidado con entrar en el modo crítico. Ya yo hice un vídeo de las críticas. Y te invito a que lo busques en YouTube. Tengo mi canal de YouTube. Buscan Robinson González en YouTube. Y se suscriben ahí donde estoy subiendo todos estos videos. Después un poquito editados, pero los pongo ahí. Ahí hablo sobre las críticas y cómo gestionar lo de las críticas. Pero déjame tocarte este tema otra vez porque es un hábito interesante. Pero ahora desde un hábito tuyo o un hábito mío. Te has dado cuenta que hay personas que a donde van critican. Si entran al vídeo, a lo mejor a ver este directo, puede haber personas. Puede. No estoy diciendo que sea así, pero puede haber alguna persona que diga este no me gusta cómo habla. Mira, ese color naranjado no me gusta. Esas gafas, no sé, le quedan mal. El color negro no le queda bien. Son personas que a donde van, van todo el tiempo pensando en criticar. De hecho, una vez me metí en Booking a hacer una reserva. Y sabes que cuando te metes en Booking a hacer una reserva, comienzas a ver los comentarios de personas que hablan del hotel. Y hubo un comentario que me llamó muchísimo la atención. Y era, me gusta todo. Sin embargo, no le pongo la máxima nota, la máxima calificación, porque debajo de la mesa había un chicle pegado. Y yo me pregunto, ¿será que esta persona estaba buscando chicles debajo de la mesa? O sea, ¿será que estaba buscando algo para poder decir, ah, yo sabía que había algo malo en el hotel? ¿Sabes? Es a eso a lo que me refiero. Hay personas que van a un viaje y están quejándose del viaje. Van a un evento y están buscando lo negativo del evento. Van al cine y están buscando la parte mala de la película. Están todo el tiempo criticando. Es un hábito que te tienes que quitar. Busca también mi video sobre mí, en YouTube, sobre pensamientos negativos. Porque eso lo que va a hacer es que tú estés con una vibración muy baja creando desde esa vibración. Así que rápidamente, los siete hábitos, siete, bueno, son... Yo te nombré siete hábitos, pero te voy a regalar un octavo hábito que tienes. No te lleva tu vida al caos, pero tienes que hacer... Tienes que tomarlo en cuenta para que tu vida no caiga en el caos. ¿Vale? Posiblemente no lo tengas. Yo lo único que te quiero pedir que a partir de este momento lo hagas ahora. Por eso escribí esto. Esto es una herramienta para ayudar a la gente a actuar ahora. Y ahora que va a salir la trilogía completa y además tengo un regalazo esta semana que voy a poner en mi página web y en las redes sociales, les va a encantar. Les va a encantar. Antes de terminarme, decirles que tengo un regalo. Voy a sortear el día viernes. El día viernes. Voy a sortear un e-book mío, un libro electrónico. Un libro electrónico que tengo que está brutal también. Voy a sortearlo el día viernes. Y para los que estén conectados. ¿Vale? Pero eso lo haré el día viernes. Y repasando rápidamente los siete hábitos. Primero, no seas intermitente. No lo seas un hábito que te tienes que quitar de encima. Segundo, deja de estar pensando en lo que piensan los demás acerca de ti y ocúpate en tu vida tú y en lo que piensas tú de ti mismo. Segundo, tercero, no gastes más dinero de lo que te entra ni tampoco te conviertas en un ahorrador compulsivo. Eso es el tercero. Cuarto, y muy importante, enfócate en lo importante y en lo urgente a la vez. Nunca dejes lo importante por resolver lo urgente porque vas a perder eso importante en tu vida. ¿Vale? Así que esto es muy, 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 que lo tengas muy, muy claro. Cinco, no te sientas mal por lo que no tienes. No te sientas mal por lo que lo tienes porque lo que vas a hacer es seguir resistiendo o eso va a seguir persistiendo en tu vida, en tu existencia. Sexto, leer la mente de los demás es imposible. Déjate de montarte películas. Si alguien hizo algo, a lo mejor no tiene por qué ser en contra tuya. No tiene por qué ser que hizo algo para que tú te sintieras mal. Olvídate de eso. El mundo no gira alrededor de nosotros. No gira alrededor de nosotros. Y por el número siete, deja la crítica y perdóname que hable así, pero yo estoy aquí para motivar a la gente y hablarle a la gente. Claro, y a veces los motivadores no decimos las cosas que a la gente le induce el oído. Decimos para despertar conciencia, una bofetada ahí, pum, decirte, oye, si en algún momento tú te sientes crítico, quítate eso rápido. Quítatelo, pero urgente, urgente. Y si tienes a tu alrededor gente que critica o que critica mucho, no se lo digas tú. Pon este video en tu muro que lo va a ver. Te recomiendo que pongas este video o lo compartas en tu muro, ya lo ves y ya se lo digo yo. ¿Vale? Y por último, hazlo ahora. Comienza ya. Comienza ya. Gracias a todos los que queráis el libro. Pedirlo ya, pedirlo ya. el libro al 639-913-685. No importa de qué parte me llames del mundo. Mándame un WhatsApp al 639-913-685. Así sea de la luna, de donde estés, envíame ese WhatsApp y con gusto. Lo importante de que si me envías un WhatsApp te lo voy a enviar con una dedicatoria. Aquí no lo voy a dejar porque este libro sale hoy para una parte de Tenerife. Pero te repito, si escribes te lo voy a hacer llegar a tu casa, a tu trabajo, donde tú quieras, con una dedicatoria especial mía personalizada para ti. Y recuerda los eventos que tenemos, recuerda que tenemos el Vuelvete Imparable en Barcelona. Los que quieren viajar a Barcelona, los que están, los que ya saben que no hay entradas para este. pero mi recomendación es que te apuntes para el próximo, que va a ser a finales de año. Apúntate para el próximo, llama y te apuntas para el evento de Barcelona con la ING García Calvo, con el que tengo el honor de compartir en Tarima un rato. De verdad que va a ser algo impresionante. Y luego, y con esto me despido, día 9 de junio, día 9 de junio, vamos a estar aquí en Tenerife con la gente de las Islas Canarias compartiendo un seminario que se llama también Hazlo Ahora y que lo vamos a pasar tremendo. Y la semana siguiente, el 16, vamos a estar en Gran Canaria. Reserva ya tu plaza, resérvala ya. Escribe un mensajito al número que dice 639-911-3685 y pásate un día espectacular. Regálate ese día para ti porque la vamos a pasar súper bien. Gracias, gracias, gracias por haberse conectado. Robinson González, ya saben que me dedico a motivar a la gente, a las personas y espero verlos mañana con otro directo que va a estar súper frunzónico. ¿Sabes lo que es frunzónico? No lo sabes porque esa palabra la inventé yo. Después te lo digo. Un abrazo. Chao, mi gente. Nos vemos.